Donde ver el partidazo entre Uruguay vs Brasil como parte de los cuartos de final de esta Copa América 2024 Y es que para los que no lo sepan, este sábado 6 de julio del 2024 se estará definiendo cual de estos dos países avanza hacia semifinales Así que ponte cómodo, dale un buen me gusta a este video, comenta a que país te apoyas y suscríbete a este canal para que puedas ver este partido en vivo y en directo Que en este video vamos a conocer cuando va a ser este juego, a que hora se va a disputar y quien se pronostica que vaya a ganar, vamos a comenzar Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Uruguay y Brasil se estarán viendo las caras este próximo sábado 6 de julio del 2024 como parte de los cuartos de final Ambos representan uno de los rivales más fuertes entre esta Copa América y la sorpresa de que Brasil termine segundo Pues de verdad que no solamente dejó en shock a todo Brasil, sino también a toda América Este juego lo vas a poder sintonizar en el horario correspondiente para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 7 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 8 de la noche Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 9 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche Y en el caso de España a las 2 de la mañana Hablamos de un partido cargado de emociones donde ambas selecciones tendrán que darlo todo Pues solamente una tiene la chance para clasificarse hacia semifinales Y probablemente enfrentarse contra Colombia en un partido de infarto Ahora bien, el pronóstico para este juego actualmente se maneja un 33% de probabilidades de que gane Uruguay Un 29% de probabilidades de que termine en empate Un 38% de probabilidades de que gane Brasil Sin embargo, mi pronóstico para este juego va a ser un empate yéndose a prórroga Y probablemente definiéndolo en tanda de penales Con una victoria para Uruguay sobre un Brasil que de verdad dejó muchísimo que desear Ahora bien, ¿dónde puedes ver este juego? Este partido lo podrás estar viendo a través de la señal de TV Pública Tays Sports, DirecTV Sports, Canal 5, VX Premium, DirecTV Go, 2DN, Movistar Plus El Canal del Fútbol, Televeg, RCN y por Caracol Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juegazo? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti ¡Gracias! ¡Gracias!